Continuamos en esta noche, estamos conversando con los escritores Miguel Hueso Mixco, salvadoreño, Carlos Cortés, costarricense, Francisco Goldman, norteamericano. Francisco, desde la publicación de tu libro sobre el asesinato político, el arte del asesinato político, han transcurrido muchas cosas en Guatemala. Otto Pérez es ahora presidente, Ríos Montt fue procesado, fue enjuiciado por genocidio. Algunos de los jueces e investigadores que tuvieron que ver con el proceso de Gerardi también reaparecen en el caso de Ríos Montt, pero ahora parece que se deshacen las sentencias y los procesos que se han encaminado. ¿Cómo ves hoy Guatemala? Muy complicado, ¿no? Es como, es, 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 matan a Gerardi en 98, ¿no? Este, todos estos chavos, pues eran chavos entonces que investigaron el crimen, muchos de ellos habían trabajado con el obispo en la Oficina de Derechos Humanos, el obispado, la joven jueza entonces, Yasmin Barrios. Toda esta gente juega un papel importantísimo ahora, ¿no? Lograron en el caso de Gerardi la primera vez en la historia de Guatemala que, que culparon a miembros del Estado por un asesinato político, ¿no? Es para mí, yo siempre digo, es la estrella solitaria de la justicia en Guatemala, fue por muchos años. Esto abrió, yo creo que, que lo, que la única cosa en Guatemala que de veras ha sido causa de esperanza ha sido el sistema de justicia. En parte por el gran apoyo que han recibido de las organizaciones internacionales, el ONU y todo eso, incluyendo, en cierta manera, los Estados Unidos, que es increíble, ¿no? Y este, y bajo, por ejemplo, recientemente, este gran fiscal, a Claudia Paz y Paz, con su equipo, que incluye un montón de gente que estaban metidos en el caso Gerardi, que ahora son sus fiscales. Antes se decía que la justicia en Guatemala estaba intervenida internacionalmente por organizaciones internacionales como la CICIC, ahora son los fiscales guatemaltecos. Son los fiscales guatemaltecos y tuvieron muchos logros, muchos logros, avanzaron en la causa. Sin duda, el sistema guatemalteco, con todos sus problemas, por ejemplo, es más moderno que el sistema de México. Pero también los antiguos poderes siguen ahí. Y eso es lo que estás viendo ahorita, un ajuste de cuentas. Hay una tensión increíble entre que esos antiguos poderes, el ejército, el sector conservador, los grandes multimillonarios, qué sé yo, los crímenes organizados, toda esa gente se sienta muy amenazada por estos avances. Y yo creo que ahorita puedes ver, estamos pasando por un tiempo, están ellos pasando por un tiempo muy difícil, pero están ahí, ¿no? Y sus logros están ahí. Y el juicio, el veredicto contra ellos existe, ¿no? Ellos lograron anularlo, pero en la memoria del pueblo de Guatemala, ellos sienten que sí fue encontrado culpable, ¿no? Y eso, entonces yo creo que es una situación que tiene chispas de esperanza y ha sido una lucha muy larga ahí para desarrollar ese sistema. Mucha valentía, mucha gente extraordinaria, y ojalá van a poder sobrevivir esta etapa. Estamos hablando de un libro de no ficción, escrito por Francisco Goldman, El arte del asesinato político, que en realidad se lee como una novela, pero es una investigación rigurosa de hechos contada de manera extraordinaria. Y no dudo que ese libro tiene que haber tenido algún impacto importante en el debate público en Guatemala, reacciones en contra, posiblemente en Nicaragua es un poco menos conocido, ojalá que estuviera disponible en las librerías. Bueno, pero ese es un libro de no ficción. Ustedes también se mueven en ambos campos, en el periodismo, en la crónica, en tu caso asociado también al periódico La Nación. ¿Cómo perciben la incidencia del escritor como intelectual en esas dos dimensiones? Es decir, en el campo de la novela, en el campo de la ficción, en el campo del ensayo, en el periodismo. En Centroamérica, en tu caso en El Salvador, en Costa Rica, los otros colegas de la región. Sí, yo creo que los escritores en las últimas dos décadas seguramente han desarrollado una especie como de vocación anfibia, de poderse mover dentro del agua y fuera del agua, en la tierra. Es decir, ahí se han vuelto muy comunicantes las diferentes vocaciones en el caso del periodismo y en el caso de la ficción. No es casual, por ejemplo, que el mencionado salvadoreño Horacio Castellanos Moya justamente proviene de las filas del periodismo. Paco Goldman proviene también de las filas del periodismo. Trabajó con vos en aquel proyecto de un semanario que se llamó Primera Plana, que fue muy innovador en ese momento en el periodismo salvadoreño. Sí, en ese momento fue, dijéramos, como el parteaguas para un periodismo independiente en la posguerra. Él era el director del periódico, yo funcionaba como jefe de redacción. Y entonces, ahora dijéramos, lo que está ocurriendo es esto, que son disciplinas mezcladas. Y lo que decía al principio, que me parece interesante volver a subrayarlo, el hecho de que el periodismo comienza a tener el Estatuto de Arte Literario también. Esta es una cosa que es novedosa. Y cómo también se hace uso de los recursos del periodismo para incorporarlo en el mundo de la ficción. Entonces, yo creo que ahora la literatura está viviendo un momento bastante estelar. Yo quiero pensar que Centroamérica tiene una muy buena oportunidad en este momento. Lo acaba de decir Francisco, visto desde fuera, Centroamérica se mira con mucha más expectativa que desde dentro mismo de América Central. Un poco este encuentro ha servido para confirmarlo. Hay ojos cada vez más atentos hacia lo que está ocurriendo aquí. Y muy bien por el trabajo que está haciendo Sergio Ramírez, que con su prestigio, con su peso internacional, con sus interlocuciones, hace posible que se enfoque el lente hacia lo que está ocurriendo en esa diversidad de literaturas centroamericanas, tanto en la poesía, que es una de nuestras grandes tradiciones sin duda, pero también en la narrativa, que es tan pujante y novedosa. Y tampoco parece existir una contradicción insalvable con la revolución tecnológica, con la existencia de medios digitales que también forman parte de esa plataforma de creación, de difusión. Vos mencionaste la revista Carátula, para los nicaragüenses que la conocen y los que no la conocen, es una revista digital, decía Sergio Ramírez ayer, se acerca ya a su edición número 60. Me pregunto, Carlos, ¿dónde están las universidades en este proceso de incidencia que tienen los intelectuales? Por lo menos en Nicaragua existe la percepción que las universidades en los últimos años se alejaron de las humanidades, se volcaron a cosas relacionadas con marketing, a un concepto muy pragmático de la educación. No sé si eso es una tendencia en la región. A ver, yo pienso que las universidades están muy atrás de lo que es la realidad centroamericana en este momento. Obviamente no, conozco más algunos países y conozco muy bien el caso de Costa Rica. Buena parte de la literatura centroamericana actual se da en medios digitales, se da en blogs, se da en internet, se da en revistas como Carátula, Itzmo y otras revistas. Y veo que las universidades están como muy atrás de todo ese proceso. En Costa Rica, por ejemplo, la universidad pública discutió 25 años hacer una carrera de producción audiovisual y todavía la tiene como a la mitad. Y todo un campo relacionado con la animación digital, con la fotografía, con el cine, con la televisión, han sido más bien universidades privadas las que con grandes límites lo han hecho. O fundaciones como la de García Márquez en Colombia, etc. Yo desearía que las universidades más bien participaran mucho más. Yo a veces hablo de las universidades como de ciudades platónicas. Siento que no se ensucian suficientemente, que no entienden completamente la evolución que una realidad vertiginosa como la centroamericana tiene, que hay muchos temores de perder una, no sé, pureza ideológica que hay y que están como todavía muy atrapados en ese sistema. Y creo que tienen que romperlo, ¿no? Y vos mencionaste que ahora son productoras, digamos, de títulos en este momento. Sentiría que deberían participar mucho más en el debate de la sociedad y también entender mejor la literatura contemporánea, que en realidad pasa como por otros canales que son mucho más democráticos y híbridos, digamos, que los canales académicos tradicionales. ¿Y quién se hace cargo de editar a los cuentistas, narradores y escritores centroamericanos? Tu libro, Camino de Hormigas, y tu último libro también están editados por Alfaguara. Pareciera que Alfaguara es como la gran casa editora latinoamericana. ¿Hay espacios para editar libros? Yo creo que hay una... Hablo por el caso del Salvador, que conozco un poco mejor. Hay una emergencia de editoriales nuevas, que se están haciendo cargo de publicar mucho a los jóvenes. Es decir, Alfaguara, con todo y que es una editorial que es muy respetable, acaba de ser vendida a Random House, creo que todos estamos enterados de esto, sigue siendo, dijéramos, una marca con un cierto prestigio, con mucho prestigio. Pero no se hace cargo de la producción más innovadora, probablemente la que está ocurriendo, como ya decía Carlos, en blogs, pero también pequeñas editoriales que se hacen cargo de la poesía, lo que no tiene necesariamente un mercadeo muy fuerte. Vos mencionaste las tecnologías digitales, y yo coincido con Miguel, en Costa Rica y en Guatemala, que conozco bien los casos, hay una emergencia de editoriales pequeñas, independientes, algunas de ellas te publican en Estados Unidos a precios muy baratos, te traen el libro, lo hacen circular, tienen redes que son bastante eficientes, no solo publican poesía, están publicando novelas, están publicando mucha crónica, mucha no ficción, hay un intercambio acelerado en una generación, esto sobre todo en las generaciones más jóvenes, que por un lado es cierto que en el mundo editorial español tal vez quedan dos grandes grupos editoriales, pero que eso también abre la posibilidad a que haya muchas alternativas, mucho más pequeñas, por supuesto, pero que son interesantes y que se arriesgan a publicar cosas que tal vez no tengan una salida masiva, pero que de alguna manera, digamos, le toman el pulso a la actualidad y a la renovación estilística, digamos, que está viviendo Centroamérica. Volvamos al encuentro Centroamérica cuenta, hoy se llevó a cabo un coloquio que debe estar terminando sobre literatura y fútbol, con la participación del mexicano Juan Villoro y Edgar Tijerino, cronista deportivo nacional y otros colegas. Mañana Francisco Goldman con Horacio Castellanos Moya y Luis G. Martín, estarán en un otro coloquio abierto al público en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, de la librería Ispamer, que será moderado por Yoconda Belli, sobre la novela negra. ¿Qué vas a decir ahí mañana, Francisco? Pues lo estoy pensando, pero no, yo creo que, te voy a decir, yo, yo, sin decir, mi entrada a escribir sobre este asunto ahorita va por algo que dijo Bolaño, no, cuando Bolaño dijo que, que si antes, no, en un momento América Latina había sido para Europa, digamos, la finca para Europa, que ahora América Latina es como un manicomio, y pensando en eso, yo pienso en, como tú sabes, eso ha sido un tema muy personal para mí, yo perdí a mi esposa de manera muy, de repente, violento, y este tema del trauma me interesa mucho. Entonces, pienso de que, básicamente, México y Centroamérica, con la violencia que hemos vivido en esos dos países, está lleno de miles y miles y miles de gente andando, que han sufrido este tipo de pérdida traumática por la violencia, que no están recibiendo ningún tratamiento, y pues, así, tomándolo así, pensé, como, pues, sí es un enorme manicomio, de cierta manera, ¿no? Usted, ¿eh? Puede entrar por ahí un poco. Una última palabra, ¿cómo se vive en este encuentro el reciente fallecimiento de García Márquez? Ayer, casualmente, en la inauguración, fue recordado con la fotografía de Mursinsky. Decía, Francisco, que Bolaño dinamitó las imitaciones o el mal realismo mágico, pero la obra de Gau ahí está. Sí, yo creo que tiene una... Sergio, de alguna forma, encarna ese momento bisagra, entre, digamos, Sergio sería el último exponente de esos narradores post-boom, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, él, como te decía hace un momento, está también inaugurando, abriendo puertas, y había un sistema de bisagras en la exposición de fotografías de Daniel Mursinsky ayer, que yo lo quiero entender cómo es, que es la apertura a eso otro nuevo que estamos viendo. Entonces, es un, es un, digamos, momento simbólico con la muerte de este gran autor, que sin duda a todos nos encantó, pero también es una forma de darle una gran despedida, una gran ovación, con una ovación de locos, ¿no?, como decía Paco. Y ayer, por cierto, también se hizo un homenaje a Claribel Alegría, salvadoreña, nicaragüense, gran poeta, que está cumpliendo 90 años, celebrando su vida y celebrando una gran obra literaria, poética, principalmente. Yo pensaba, reflexionaba, viendo ese homenaje, que no, no sé si en otro país centroamericano, de alguna manera los, los compañeros, los otros escritores y poetas, hubieran, le hubieran dado o le hubieran tributado ese homenaje. No hubiera ocurrido, en San Pablo hubiera ocurrido. Pero en San Pablo hubiera ocurrido. Pero en San Pablo hubiera ocurrido. Hicieron un homenaje a Claribel, hace poco, ¿no? Sí, pero fue un homenaje oficial, fue un homenaje que se le entregó la cruz de plata de la cancillería. El aprecio que hay a la poesía y a la literatura en Nicaragua, yo pienso que no hay en otro país, en Centroamérica. Eso en Costa Rica hubiera sido totalmente impensable. Y bueno, yo sé, tal vez es una tradición que viene desde Darío, pero bueno, la cantidad de poetas extraordinarios que ha producido Nicaragua, que exporta a otros países, digamos, es el mayor testimonio de que esto es no una tradición, es algo vivo, que es parte de alguna manera de la cultura popular nicaragüense y que ustedes tienen que preservar de una forma muy enérgica. Y como decía anoche, Sergio Ramírez, en este país donde estamos agobiados por las malas noticias y por la desesperanza, pues la literatura, la narrativa, el buen periodismo que todavía persiste, pues también son señales de que hay cosas que se están moviendo en un buen camino. Bueno, gracias Francisco Goldman, Carlos Cortés, Miguel Hueso. Las actividades de Centroamérica Cuenta siguen funcionando el día de mañana, viernes y sábado, mañana en Managua, el sábado en León, mañana a las 6.30 está esta mesa redonda en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Otras actividades pueden verlas ustedes en el programa de Centroamérica Cuenta en confidencial.com.ni.